Al notar que su hermana no respuesta a Lincoln se puso revisar sus signos vitales, revisó si aún respiraba y si su corazón aún latía, y al no encontrar rastros de vida Lincoln se convenció de que su hermana murió. En ese momento Lincoln no se arrepintió en lo absoluto de lo que hizo. ¿El presente Lincoln y eso fue lo que pasó oficial, satisfecho? Roger Mitchell supongo con una expresión de incredulidad en el rostro. Lincoln sabe el plan original era torturarla por una semana y luego matarla, pero me sentí tan bien y tan poderoso al hacerla sufrir que expendí la tortura por tiempo indefinido. El oficial Mitchell quedó estupefacto por lo que había escuchado, quedó sorprendido por como que el muchacho de 12 años había matado a su hermana, atónito solo se quedó mirando al albino con una expresión de asco y repugnancia. Lincoln sí que se sintió también con una leve expresión de satisfacción en su rostro. Roger Mitchell muchacho la venganza no era la respuesta en tono molesto. Lincoln ahorrese sus sermones, oficial, en tono molesto, de no haber sido por la persona entrometida me habría salido con la mía pensamiento. 1 Roger Mitchell salves siento una gran pena por tu familia muchacho, en tono melancólico. Lincoln habla de esa bola de retrasados que tengo por parientes, no se merecen su lástima oficial, es más me gustaría ver sus expresiones cuando les cuento la historia que la acabo de contar a usted. Roger Mitchell me temo que no será necesario muchacho. ¿Lincoln a qué se refiere? Al sorprendido y en tono serio. Roger Mitchell verás muchacho a petición de una de tus hermanas permití que tu familia observara el interrogatorio, ese espejo que ves al lado no es un espejo es una ventana, ellos lo oyeron todo desde el principio hasta el final. Lincoln maldito policía si que me superaste, no lo imagine en tono algo molesto. Roger Mitchell supongo que eso es todo si tienes algo que decir dilo ahora lanzándole a Lincoln una mirada de desprecio. Lincoln mama, papa, Lori, Lenny, Luna y las demás si es que me están escuchando quiero que sepan que disfrute lo que hice y que en absoluto no me arrepiento de nada. El oficial Roger Mitchell pronto se levantó e inmediatamente abandonó el cuarto de interrogatorio dejando sol o al niño desquiciado. Pronto el oficial Mitchell se dirigió a la otra parte de la sala de interrogatorio donde se encontraban el resto de los Laud. Al entrar encontró a todos los miembros de la familia con una expresión de angustia e incredulidad en sus rostros. Los señores Laud respiraban agitadamente, las hermanas mayores lloraban, las cuatro hermanas menores se abrazaban igual que las mayores lloraban y todos tratando de entender como un inocente niño se había convertido en un sociópata. Roger Mitchell maldición el oficial se sintió un poco culpable por los Laud, en el fondo de su corazón se arrepintió por permitir que los Laud presenciaran el interrogatorio. Mitchell no perdió más tiempo contemplando la angustia de la familia y procedió a hablar sé que esto debe ser difícil para ustedes pero en vista de la situación podría permitirles hablar con el muchacho antes de su traslado 1 Roger Mitchell simplemente se limitó a observarlos y esperar su respuesta. Los Laud quedaron sumamente sorprendidos por lo que el oficial les estaba diciendo pero nadie en la familia pudo pronunciar palabra alguna y simplemente se limitaron a observar al albino a través de aquel cristal. Nadie en la familia estaba dispuesto a confrontar a Lincoln al menos no es estos momentos, todos estaban tratando de comprender como es que las cosas habían podido llegar hasta este punto, nadie en la familia estaba lista para una confrontación. Al ver el estado de su familia el señor Laud no perdió tiempo y tomó todas las fuerzas que le quedaban y habló. Lin padre Vera no, tenemos que retirarnos. Con la voz quebrada, viendo el oficial de policía que después de reconocer el cadáver de la niña y escuchar la confesión del asesino y además llevarse la sorpresa de que el asesino era un miembro de la familia comprendió que una confrontación era mucho pedir. Roger Mitchell bueno, entiendo. El señor Laud no perdió más tiempo y dirigió al resto de la familia a la vieja van familiar, una vez todo listo condujo a casa, cabe destacar que durante el trayecto no escuchó absolutamente nada, todo estaba tan callado como una tumba. Para cuando todos llegaron a casa ya era de noche, al detenerse la van familiar todos bajaron y sin pronunciar palabra alguna cada quien se dirigió a su habitación. En ese momento Lucy subió directamente a su habitación, se recostó en su cama y se puso a llorar amargamente, ella no podía creer que Lin con su hermano más cerca le hiciera eso a Lin su hermana y amiga. Fue una noche llena de angustia para cada uno de los miembros de la familia en espacial para una pequeña niña de 8 años que no pudo concebir sueño alguno. A la mañana siguiente los señores Laud habían salido temprano ese día con el propósito de resolver ciertas cuestiones legales, habían dejado a cargo a Lori para que se ocupara de los desayunos y la compra de materiales para el inicio del año escolar que se acercaba. Desgraciadamente la mayor de las Laud no estaba lo suficientemente animada por así decirlo como para cumplir eficazmente sus deberes de hermana mayor por lo que simplemente se encerró en su habitación junto con Lenny. El resto de las hermanas no le dieron importancia a este asunto y al igual que la mayor se encerraron en sus respectivas habitaciones, sin importarles el hambre que sentían todas querían estar en paz tratando de asimilar la citación. Claro uno no podría simplemente descubrir que uno de sus hermanos había matado despiadadamente al otro de sus hermanos y actuar como si nada hubiera pasado. Cada una de las hermanas Laud necesitaba tiempo para aceptar lo que había pasado, no sería nada fácil pero tarde o temprano tendrían que hacerlo. Todas estaban dolidas en especial la gótica de la familia quien se había metido en un ataúd que tenía debajo de su cama, llena de angustia pensaba en el porqué de las cosas, porque tuvo que pasar algo así, y así se quedó angustiada y sumergida en sus pensamientos hasta que los señores Laud llegaron. Eran alrededor de las 5.30 de la tarde cuando los señores Laud habían llegado, notando que el silencio sepulcral que casi nunca había experimentado la casa Laud se dirigieron a la sala cargando una caja de pizza cada uno, una vez que las cajas estuvieron en la mesa llamaron a sus hijas. Poco sabia la gótica que aquella sería la noche más larga y perturbadora que haya tenido en su joven vida. Era una hermosa mañana, radiante y soleada, no había ni una sola nube en el cielo, los pájaros cantaban y todos gozaban, cada quien se divertía a su manera el pateo de la casa Laud. Lori texteaba en su teléfono con una expresión alegre reflejada en su rostro, mientras que Lenny se puso a leer algunas revistas de moda sentada en una de las gradas de la entrada principal de la casa. Luna practicaba con su guitarra alegremente, mientras que su hermana Luan practicaba sus malabares mientras usaba su monociclo. Lola practicaba sus poses para los concursos de belleza mientras que su gemela Lana disfrutaba revolcándose en el lodo con Charles el perro de la familia. Lisa experimentaba con un potente fertilizante a las afueras del jardín, mientras que Lily la menor de los Laud se la paseaba gateando por el jardín de la casa sin sus pañales. Mientras que Lincoln y Lynn jugaban a los pases fútbol americano en una esquina del patio de la casa cerca de la acera. Lucy la gótica de la familia estaba sentada plácidamente en un árbol sosteniendo entre las manos un libro de poesías, mirando como Lynn y Lincoln jugaban con el balón de béisbol, mientras miraba esto se expresaba una muy leve sonrisa en su rostro. Lynn vamos Lincoln más rápido. Lincoln lo hago lo más rápido que puedo Lynn. Lynn bueno no importa después de todo lo haces bien. Lynn con gracias si era un buen día, hacia un clima agradable, los pájaros cantaban y todos en la familia se divertían haciendo lo que más les gustaba hacer, cuando de pronto se divisaron nubes de tormenta a lo lejos. Rápidamente Lucy con el resto de la familia entraron dentro de la casa para resguardarse de la tormenta que se estaba avecinando, todos lograron ponerse a cubierto dentro de la casa, todos salvo por dos personas Lincoln y Lynn que seguían jugando a los pases como si no les importara nada a su alrededor. Lucy pronto se percató de esto y salió inmediatamente para meter a sus distraídos hermanos de vuelta a la casa. Lucy y Lynn, Lynn con ¿por qué siguen afuera? Lucy entren de una buena vez. Lynn y Lincoln hicieron caso omiso a las advertencias que les daba a gritos Lucy y continuaron con su juego como si nada estuviera pasando. Esta actitud por parte de sus hermanos molestó muchísimo a la chica gótica que pronto se acercó a sus hermanos para meterlos dentro de la casa aunque tuviera que arrastrar a ambos de ser necesario. Lucy que no me oyeron deben entrar a casa una tormenta se acerca. Pronto Lincoln para de jugar y dando un gran suspiro de disgusto puse la mano sobre el hombro de Lucy al sentir la mano de su hermano se sintió muy cansada y pronto su mente se puso en blanco. Después de un rato Lucy recobró el conocimiento pronto se dio cuenta de que ya no estaba en el patio de la casa, estaba en un lugar diferente. Pronto la chica gótica le dio un vistazo a su alrededor, pudo ver que se encontraba en una extraña habitación, sucia, toda polvorienta con viejas paredes grises un suelo con mármol de blanco y negro. A un lado del cuarto la chica gótica pudo ver una cama de metal vieja y oxida en la que se encontraba su hermana mayor Lynn encadenada de pies y manos, totalmente desnuda, amordazada y con los ojos vendados. La chica gótica se alarma muchísimo al contemplar lo que sus ojos le mostraban y sin más tiempo que perder comenzó a gritar. Lucy MNNN. MNNNN. MNNNN. MNNNNNN. Lucy intentó gritar lo más que pudo pero sus gritos quedaron en seco, trató de mover sus manos pero no podía, trató de mover sus pies pero no podía, pronto la chica gótica se dio cuenta de su situación, Lucy estaba amordazada, atada de pies y manos a una silla con una buena vista de su hermana deportista. Pronto ingresó a la extraña habitación un muchacho todo vestido de negro con una capucha que le cubría la cara cargando una especie de maletín consigo, avanzando a paso firme hacia donde estaba la chica deportista. El muchacho se quitó la capucha de la cabeza revelando su identidad Lincoln veo que ya despertaron. Echándole un vistazo tanto a su hermano deportista como a su hermana gótica. En ese momento ambas chicas solo pudieron emitir gemidos de desesperación al no poder ser capaces de gritar, un terror profundo se había apoderado de ambas chicas en especial de la hermana gótica quien contemplaba con horror un lado de su hermano que jamás habría creído que existía. Lincoln se acercó calmadamente a donde se encontraba su hermana Lynn, se puso cerca de ella y sacando un alicate del maletín que había traído tomó una de las manos de la deportista y comenzó a cortar Lincoln. Este dedito se fue a su cuarto, crack, este dedito se fue a una tienda, crack, este dedito se fue a un concierto, crack, este dedito se fue al circo, crack y este dedito se fue a un partido, crack decía Lincoln mientras le cortaba los dedos a su hermana uno a uno. Lynn gemía, lloraba y se retorcía de dolor, mientras que su hermana gótica lloraba y contemplaba con horror aquel macabro espectáculo, el albino no le dio importancia a los lloriqueos de sus hermanas y prosiguió. Lincoln con una sonrisa macabra en su rostro, este dedito se fue al cementerio, crack, este dedito se fue a un concurso, crack, este dedito se fue a un bosque, crack, este dedito se fue a la escuela crack y este dedito se fue a dormir. Una vez que acabó con todos los dedos de las manos Lincoln prosigue a cortar los dedos de los pies de los pies, tan pronto como Lincoln terminó de cortar el último dedo guardó el alicato y se dispuso a buscar otra cosa. La choca deportista es esos momentos sentía un dolor tan fuerte y tan agonizante que tenía ganas de morirse de una buena vez, pero Lincoln no estaría satisfecho con eso y ella lo sabía así que hizo lo único que pudo hacer, llorar de impotencia. Lucy también lloraba, lloraba también de impotencia, al ver como una de sus hermanas estaba siendo torturada de una manera tan horrible y no poder hacer nada al respecto, nada más que observar. Lincoln procedió sin inmutarse por el sufrimiento de su hermana mayor y sacó un par de lápices y un sacapuntas, después de afilar los lápices se acercó a su hermana deportista y se los clavó en las orejas con gran fuerza, pronto la chica deportista lanzaría un gran gemido por el dolor tan insoportable que sentía. 2 Lincoln deseando en el fondo de su corazón escuchar los gritos de agonía de su hermana le retira la cinta adhesiva de la boca, la chica deportista no pierde tiempo y comienza a rogarle a su hermano que se detenga. Lynn Lincoln ya basta, por favor ya basta con una voz llorosa. Lynn con cállate. Le dijo el albino después de haberle dado un fuerte golpe en la cara. Después de callar a su hermana Lynn con sacaría un encendedor y comenzaría a quemarle los pezones a Lynn, el muchacho albino no pararía ahí y tomando un pedazo de metal que había encontrado en el piso comenzó a realizar una serie de cortes en todo el cuerpo de su hermana. Ya cansado de cortar Lincoln sacaría un par de guantes de cuero, se los podría, se pondría sobre su hermana y comenzaría a degolpearla desviadamente. Mientras tanto Lucy lloraba a más no poder, para ella le era insoportable ver y escuchar como su hermano Lincoln le reventaba la cara de golpes a Lynn, llena de impotencia a chica gótica comenzó a lanzar fuertes gemidos de desesperación. El chico albino pudo captar esto y dejando de golpear a su hermana por un momento se volteó lentamente hacia donde se encontraba Lucy y le dijo, Lynn con no te desesperes pronto llegar a tu turno. Lincoln prosiguió y una vez que se hubo cansado de lanzar golpes tomó un chillo que tenía guardado y lentamente comenzó a rebanar la garganta de su hermana deportista, mientras que ésta se retorcía en un vano intento por salvarse. Lynn pronto dejó de retorceré, mientras que Lucy veía la escena con una expresión de horror absoluto un horror que creyó que nunca experimentaría en su vida. Lincoln pronto se acercó a la chica gótica y le susurró al oído Cuando es tu turno estas palabras helaron a la chica gótica quien pronto comenzó a gemir de desesperación. Lucy a 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 pronto la chica gótica da un sobresalto y pronto se da cuenta de que estaba en su cuarto Todo había sido solamente una horrible pesadilla, y recordando fragmentos de su sueño se echó a llorar. Tras recuperarse de la conmoción que le había causado aquella pesadilla se levantó tomó uno de sus mejores vestidos negros y comenzó a prepararse para el que sería uno de los días más largos de toda su vida. ¡Gracias!